Las gracias te dejo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, las gracias te dejo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, deja ya de blasfemar, cuando Dios te tome a cuenta, tú que le responderás. Oh, gloriosa Santa Cruz, las gracias te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, deja ya de blasfemar, cuando Dios te tome a cuenta, tú que le responderás. Calla lengua maldecida, que de Dios tendrás el pago, los llevo en mi corazón, a toditos mis esclavos. Oh, gloriosa Santa Cruz, las gracias te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Calla lengua maldecida, que dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos crees, madre mía, el día del juicio final. Cuando sean los escogidos, estarás alerta, alerta, los devotos del Madero, estarán a la derecha. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Y el diablo le dirá adiós, yo ya me voy con los míos, ellos quisieron seguirme, y estos demonios empíos. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Que yo soy la Santa Cruz, a quien iré el Padre eterno, anda rienda a tus devotos, antes que entren al infierno. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, que cubierta estás de flores, donde estaremos presentes, toditos los pecadores. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, llame el árbol muy sagrado, que en sus brazos murió, y hay el dueño de lo criado. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Oh, gloriosa Santa Cruz, la gracia te vengo a dar, no nos dejes, madre mía, el día del juicio final. Muchas gracias, y que la Santa Cruz nos dé licencia de llegar hacia el otro año. Gracias. Pues bueno, por aquí se ha cantado el canto final, y del término de la danza de la Santa Cruz de aquí, del barrio de San Andrés. Ándale, por ahí se les hace la cordial invitación a las personas que tengan la voluntad de hacerlo, de ayudar a la gente a llevar la cruz por allá al barrio del Llano, ¿verdad? Por ahí ocupamos gente voluntaria para que acompañen a los danzantes y puedan así apoyar a llevar la cruz. Así como se trajo en la mañana, se va a volver a regresar a su lugar. Por lo tanto, se le pide por ahí el apoyo a personas voluntarias. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este pequeño video. Hasta la próxima, por aquí se despide su amiga. ¡Gracias!